Muchísimas gracias a todas por recibirme en esta maravillosa Casa de Cultura. ¿Algo que quieran complementar? Pues que los seguimos esperando. Los invitamos a todos, niños, jóvenes y adultos de la tercera edad, a nuestros diferentes talleres como teatro, danza, música, dibujo, escultura. También contamos con asesorías legales gratuitas, clases de inglés, terapias de lenguaje para los niños y entre otras cosas. En deportes tenemos como taekwondo, lucha olímpica, box, capoeira y otros. También tenemos algunos talleres como son de foamy, son fofuchas, son de cerámica. Algunos talleres para que vengan también ajedrez, las personas de la tercera edad, aquí los esperamos. Perfecto, realmente interesante la entrevista, la plática amena que tuvimos con todas ustedes. Muchas gracias y pues algo que quieran decir a las personas que nos están viendo aquí en San Vicente Chicoloapan ni en la república. Pues que en nombre de nuestro coordinador Miguel Arauza los invitamos a todos y a todas a la Casa de Cultura que él administra. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias y pues aquí nos despedimos desde Casa de Cultura Tlamanticali aquí en San Vicente Chicoloapan, Estado de México y pues los invitamos para que tomen los cursos y sobre todo pues aprendamos algo nuevo. Pues ya sé cuál voy a elegir, ya tengo dos que tres ahí talleres que ya me convencieron aquí. Aquí en verdad pues son personas maravillosas, hermosas todas, gracias. Gracias y pues aquí estamos en San Vicente Chicoloapan, Estado de México en Casa del Saber o Tlamanticali. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.